Mentira, mentira, razón, mentira, muerto, parada, mi amor Falsa caricia que me prevencía y no me amaba con no Give this to Paloma for me Paloma Paloma Ahora me estás mintiendo, hombre, igual que como tú, me dices a mí No, ni tuve, 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 mi amor Ella me tocó, pero no te arreglaría, ella me tocó Ay, pírala como un pie, jugando en vano Ella me tocó, pero no te arreglaría, ella me tocó Ándale, mire, si tú quieres, pero no te arreglaría, ella me tocó Ella me tocó, pero no te arreglaría, ella me tocó Ella me decía que me apagaba, envuelta y en su pasión Pero sigue que me quiero, no te revientas, te quiero, mami, te quiero Ella me tocó, ahora que le buscaré su ánida y mi dolor Ella me tocó, el corazón destrozado, el otro abogado así me dejó Ella me tocó, pírala como un pie, así que me amaba, oiga mi luna, mi amor Ella me tocó, decía que me abogaba, y eso me causa dolor Ella me tocó, la voz, 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 de la voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz ¡Gracias!